Buenas tardes pasión Sería un error pensar que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie, sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor puedo olvidarme Y ya no tengas miedo, que no voy a traicionarte Pa' que te más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz de que apareciste Y es que no tiene caso, buscaré en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más seremoso Sería un error pensar que no me lo acepto Pensar en otros labios y los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Y con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Sería un error no amarte Sería un error pensar que alguna vez pueda olvidarme Y ya no tengas miedo, que no voy a traicionarte Pa' que te más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz de que apareciste Y es que no tiene caso, buscaré en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error no acepto Pensar en otros labios y los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Y con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Los ángeles de muchísimas gracias pasión Para toda la familia en casa Para mi amigo Ramón para vecino Gracias hermano, familia Gracias pasión, gracias tribuna El aplauso para Granizo Rojo Hola chicos, bienvenidos ¿Cómo anda toda la banda? ¿Cómo estás vos? Marcela, muy buenas tardes Muy buenas tardes Déjame mandarle un saludo Para toda la gente del país Para esta tribuna hermosa Para mi familia Para la familia de mi suegro Ramón para vecino Que hace una semanita nos dejó Bueno, esta presentación dedicada Para toda la familia también En su memoria Un peñero, un músico de ley Que también llevaba en su valija Dos sueños Y amaba la música tanto como nosotros Y bueno Dios lo tenga en su gloria Por supuesto que sí Quiero agradecer también a Roy Producciones A Cachi, la gente de la oficina Gracias por confiar en Granizo Rojo Para todos los empresarios Y déjame mandarle un saludo Para Bautista Bautista que hoy está celebrando su cumple Un beso grande para Bautista Para toda la familia también Y bueno Para la gente de la costa Ok Marcelo Sosa De Mar Chiquita Y para la gente de Pirán El amigo Mario Vamos todavía Abrazos fraternos Granizo Rojo prontito Sí Por el partido de la costa Ahí estamos El aplauso entonces Para Granizo Rojo